La Dirección de Registros y Control de Profesionales en Salud recepciona a través del correo institucional solicitudes para realizar trámites en los hospitales regionales y distritales de todo el país. La Dirección de Control de Profesionales, en este caso, emitió un comunicado en el cual se van a estar haciendo presencia en las distintas regiones sanitarias para realizar los trámites de renovación, inscripción de registros. En ese circular ellos solicitan que se haga una solicitud por parte de la región sanitaria, en este caso, como somos nosotros, para que ellos hagan presencia, tanto en un hospital o un establecimiento preestablecido, para que ellos puedan acercarse a realizar esos trámites. Nosotros, al efecto, hicimos la solicitud y la respuesta que los mismos nos brindaron es que ellos se van a estar aversonando, en este caso, haciendo presencia, el día 6 y 7 de febrero. Ese día 6, miércoles 6, a partir de las 13 horas hasta las 17 y al día siguiente estarían de corrido atendiendo de 7 a 17. Nosotros, también, para facilitar a la gente y poder informar, solicitamos que nos brinden la cantidad disponible de cupos que van a poder trabajar o van a poder ser tramitados al efecto. ¿Qué nos dieron? Un cupo limitado de 150 personas, más o menos lo que pueden estar realizando durante esos días, ya que van a estar a un día y medio. Nosotros, al efecto, emitimos un circular, en el cual informamos a los profesionales, se hizo viral, solicitamos a su vez, ¿verdad?, que se dé amplia difusión del mismo. Y estuvieron acercándose las personas, ¿verdad?, para hacer la preinscripción. Esta preinscripción se va anotando hasta llegar al cupo de 150 personas, ¿verdad? Justamente el día de hoy se cerraron, lastimosamente es muy limitado el cupo, ¿verdad?, pero se comprende por la cantidad de tiempo y días que van a estar acá, ¿verdad? Es una gestión que se suele realizar dos a tres veces por año. Ellos hacen presencia acá en las regiones sanitarias para realizar esas actividades, ¿verdad? Solamente que por esta primera vez en este año es por esta cantidad de cupos, ¿verdad?, que van a poder estar trabajando. No así, las siguientes fechas todavía no tenemos disponibles, ¿verdad? Nosotros tenemos que comunicarnos con ellos y ver qué fechas nos dan, ¿verdad? Pero eso ya sería más adelante. Abogado, ¿quiénes son los que van a estar viniendo para el registro correspondiente? Serían los técnicos dependientes de la dirección de control de projeciones. Desde la séptima región sanitaria se ha solicitado la presencia de los técnicos confirmados para el 6 y 7 del mes de febrero con cupos para 150 profesionales que ya fueron limitados en esta mañana.